La noche La noche comprendí con amargura Que ya no hay comunión en nuestras almas Estábamos tan cerca y sin embargo Que abismos separaban nuestras vidas Inútil es fingir que nuestros besos Conserven la ternura de otros días Debemos escuchar la voz de la razón Que dice imposible nuestro amor Música Que ya no hay comunión en nuestras almas Estábamos tan cerca y sin embargo Que abismos separaban nuestras vidas Inútil es fingir que nuestros besos Conserven la ternura de otros días Debemos escuchar la voz de la razón Que dice imposible nuestro amor Música 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 Música